Estuvimos en una empresa dedicada a la comercialización y asesoramiento específicamente de tres líneas. Una tiene que ver con el microcemento alisado, un producto que está en auge últimamente. También otra línea que es revestimientos de paredes, tanto exteriores como interiores. Y además comercializan una importante línea de cortinas. Daniel, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vos por la visita nuevamente. Bueno, sabemos que comercializa varios productos. Entre ellos, uno de los más solicitados tiene que ver con el microcemento alisado. ¿Cómo es este producto y dónde se puede colocar? Es un producto muy versátil. Se puede colocar sobre cualquier superficie. Hoy por hoy se está usando para el reciclado de baños. En cualquier, ya sea piso o pared, inclusive en algunas obras se ha colocado en el techo. Es un producto que viene en estado líquido con un color, son polímeros acrílicos, con un color específico elegido por el cliente y se mezcla con cemento y se hace una pasta. Se trabaja con llana de metal y en movimientos cortos y eso va generando un efecto marmolado, por decirlo así. Y bueno, hoy es un producto que se está usando mucho, pared, piso, mesadas, piletas, hasta muebles inclusive se ha utilizado. Y por ejemplo, en el caso de reciclar, como usted decía bien, un baño, ¿es necesario sacar lo anterior o se puede hacer arriba? No, en realidad si tenés un baño, previo a asegurarse de que no tenga ninguna pérdida, se puede ya trabajar directamente arriba del azulejo cerámico. O sea, se le aplica un mordiente, se restaura la superficie y a posteriori se empieza a trabajar con el color elegido. Son tres manos de aplicación y una hidrolaca de terminación. Es decir, no hay necesidad de romper absolutamente nada y obviamente eso hace que el trabajo sea más rápido y economiza a la vez. ¿Y soporta todo lo que tiene que ver con las temperaturas, la humedad, el agua? Sí, soporta todo. En el caso del piso hay que adicionarle una laca que tenga un poco de dureza porque el piso tiene más desgaste y tiene más tránsito, pero en la superficie vertical no existe ningún tipo de impedimento, responde muy bien. De hecho, hay muchos vestuarios ya hechos con microcementos y no funciona bien el material. También por la época mucha gente está reciclando y la consulta tiene que ver con los revestimientos, tanto exteriores como interiores. Sí, el revestimiento texturado es un producto que ya Mar del Plata está impuesto hace muchísimos años. Reemplaza el grueso, el fino y la pintura en una sola aplicación. Viene formulado de color también a elección y bueno, es un producto que le da una estética linda a la propiedad, la protege de las inclemencias climáticas, es impermeable, es un material elástico, no hace falta pintarlo por muchos años y el día de mañana inclusive cuando uno se cansa, le da una pintada, el material sigue funcionando. Se usa mucho para terminación de obra, es el material de momento digamos, es indistinto, es decir, se puede usar tanto afuera, de hecho fue formulado para utilizarse afuera, pero ahora se está usando también con fines decorativos en el interior. Y en cuanto al asesoramiento, estamos acá siempre dispuestos a asesorarlo, a presupuestar lo que necesita el cliente, siempre estamos a disposición. Otro de los productos que también se destacan aquí tiene que ver con las cortinas. Sí, bueno, en esta época justamente hay mucha demanda de cortinas, nosotros estamos comercializando todo lo que es cortinas de interior, en roller, blackout, con telescreen, tipo veneciana, y bueno, también el cliente no tiene más que acercarse y para poder cotizarle con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la visita, gracias. Grupo S, más de 8 años ofreciendo productos de calidad, pinturas impermeabilizantes, revestimientos texturados, microalizados de cemento. Somos especialistas, la calidad y un buen asesoramiento marcan la diferencia. 3 de febrero 31-24, Casi Catamarca, 492-1551. No, no.